La señal de todo. Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana Con Josefina Real y Belén Zapata Señal Informativa La noticia donde estés Una de la tarde en punto Reconoce la Universidad de Guadalajara Trabajadores administrativos Con 20 o más años de servicio en la institución Este 18 de junio comienzan formalmente los juicios orales En Señal Informativa llevamos el ABC en el nuevo tratamiento de justicia Que deberán aplicar policías, jueces y hasta medios de comunicación Fueron 30 aspirantes quienes se anotaron para competir por un espacio Como consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco Taxistas tradicionales disminuyen sus tarifas Buscan competir con Uber En la señal nacional presos amotinados en un suburbio en la Ciudad de México Desataron un incendio la noche de lunes antes de que la policía retomara el control del penal En una operación en la que no se reportaron muertos ni heridos Con el aval del PRI, PAN, PRD y el Partido Verde Ecologista El Senado aprobó en comisiones la nueva ley del Sistema Nacional Anticorrupción Y las reformas a la ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa En la señal internacional miles se manifiestan en Francia En la novena jornada de movilizaciones contra la reforma laboral Hay por lo menos 26 heridos y 15 detenidos El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, asegura que no existen pruebas claras Para afirmar que la matanza perpetrada el domingo en Orlando Estuviera dirigida por extremistas ni que forme parte de un plan terrorista de mayor escala Y en la señal deportiva, la selección mexicana de fútbol evitó enfrentar a su similar de Argentina En los cuartos de final de la Copa América Al empatar a uno ante Venezuela Su próximo rival será Chile o Panamá